Necesito que entiendas No siempre en la vida Tiene las cosas resueltas Solo inciso Necesito que entiendas Lo que sueltas o esos prejuicios Yo podría ser tu novio, tu amante o tu amiga Podríamos tirarnos sin paracaídas Yo podría dejarte entrar en mi vida Pero te lo advierto, no será en un día Y no sé por qué Pero la vida me la puso a ella Y ahora me tiene aquí mirando estrellas Pensando en todo lo que puede ser Y yo sé que es cruel Pero la vida también se pone bella Por eso no veo cuál es el problema En que te quedes conmigo otra vez Y porque si yo quiero que te quedes es porque no quiero a nadie más No necesito a nadie más Yo quiero contigo una más Yo quiero contigo una más Yo podría ser tu novio, tu amante o tu amiga Podríamos tirarnos sin paracaídas Yo podría dejarte entrar en mi vida Pero te lo advierto, no será en un día Pasan las cosas para bien o para mal Todo tiene su principio y su final No somos la excepción y no te sientas mal Que yo estoy viendo todo el cielo en tu mirada Dame la mano y afrontemos los retos del mundo Tú y yo por el mundo Hasta el fin del mundo Quiero que te quedes es porque no quiero a nadie más Porque si yo quiero que te quedes es porque no quiero a nadie más No necesito a nadie más Yo quiero contigo una más Porque si yo quiero que te quedes es porque no quiero a nadie más No necesito a nadie más Yo quiero contigo una más